Estados Unidos, nunca en un millón de años, podría haber imaginado que algún día mis fotos que tomé durante una sesión fotográfica estudiantil terminarían siendo usadas en el caso de una persona desaparecida. Lee también, Menor es privada de su libertad y se dirige a México es lo que escribió un chico en redes sociales luego de que la joven estudiante Molly Tibets, de 20 años, desapareciera sin dejar pista en Brooklyn, Iowa, en EU. Lee también, Brenda recibe mensajes diciéndole que desmembrarán a sus hijos. Nadie sabe qué pasó con la estudiante de psicología. La chica fue vista por última vez la noche del miércoles pasado cuando salió a ejercitarse y ya no regresó. Estamos desesperados y preocupados por tenerla de vuelta en casa, indicó un familiar, sin tener idea de qué pudo haber sucedido. No hay una pista, agregó Emily Histon, prima de Molly, creadora de un grupo de Facebook para ayudar a dar con la joven. El día de su desaparición estaba cuidando de un perro junto a su novio cuando decidió salir a correr. Llevaba shorts de gimnasia, un top deportivo negro y tenis para correr. Todos los medios de comunicación estadounidenses dan a conocer el caso para aportar información valiosa a los investigadores. El rastreo de la joven se hace gracias a una aplicación llamada Fitbit y que ella tenía en su celular, la cual cuenta las calorías quemadas y la distancia que recorrió. Con esa, podrían saber qué camino hizo y hasta dónde llegó. Conseguirían al menos tener una pista de qué pudo haber pasado o dónde quedó su smartphone. Cientos de voluntarios realizaron recorridos para buscar a Molly pero no hay ninguna pista ni seña de su paradero. Familias y amigos piden en redes sociales compartir toda la información posible y difundir su fotografía. En esta nota, Estados Unidos Molly Tibbetts correr a Iowa.